Saludos a todos, muy buen día, estamos en el programa Tantuncatun, hoy 21 de enero es día 1, casa C. Cali. Toma en cuenta a los demás, cultiva el amor, no te dejes sugestionar por los sueños, prueba nuevas experiencias. No sé si nos pudieran platicar qué significa que sea día 1, casa. Saludos a Omey y Frank. ¿Cómo estás, Chinabu? Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Sí, pues, inicio de trecena. En términos calendáricos del consecutivo de los tonales, pues estamos en inicio de trecena y pues ya se acerca el cambio. Digamos, no es el mismo mecanismo, pero se le conoce como el año nuevo, inicia un cierto tipo de año en el calendario de Anáhuac. Frank, recordar justo que esta óptica de inicio y fin de año, pues no es la misma en los calendarios, sino debido a que tiene diversos órdenes de abstracciones, enfoques de la manera de que se ve el tiempo, pues varía un poco la concepción. Y pues acerca del tonal, Frank. Pues este, no quiero hablar en sí de los aspectos del tonal, sino enfocarme en el tema de la trecena, porque como estamos ya prácticamente en el mes que le dedicamos al calendario cada año, pues comienza de la trecena. La trecena es el mecanismo, vamos a decir, celestial, el mecanismo básico del calendario. La trecena es un mecanismo vertical, viene de arriba, refleja los movimientos de los astros. En cambio, la veintena refleja la distribución de las cosas en la Tierra, la organización de la materia. Es el mecanismo de la tienda de los astros. Y cuando esos se juntan, crean el año de 260 días, por llamarle año, ellos solo le llamaban cuenta, tonal Pobali. Y esa cuenta es la que se usa para construir el resto del calendario, primero el civil y después sus variantes. Así que la trecena es un mecanismo básico que se va a reflejar en todos lados. Se dice que la trecena deriva de las trece articulaciones principales de cuerpo, pero yo me canso de contar y veo catorce. Entonces, pienso que tiene otro origen y pienso que el origen es celestial, porque como les comenté ayer, el paquete de trece días es básico para contar el cielo. Si nosotros tuviéramos trecenas en nuestras matemáticas, los astrónomos enseguida habrían descubierto lo cómodo que es trabajar con trecenas dentro del sistema solar. Pero también funciona, por ejemplo, para el movimiento aparente de las estrellas en torno a la Tierra, por supuesto, el movimiento del Sol, que tiene dos trecenas, el movimiento de la Tierra, que tiene 28 trecenas y así. De manera que es un número muy importante y se refleja en la forma que le daban a la parte superior del universo. Ellos distinguían el universo en una parte de arriba y una parte de abajo y una confluencia en el medio que es donde nosotros estamos. Cuando digo arriba y abajo, no me refiero ni se referían ellos literalmente a lo que hay encima de nuestra cabeza o debajo de los pies. No, más bien podemos entenderlo como adentro y afuera. Así que tenemos todo un mundo interior potencial que organizaban en nueve, digamos, nueve planos y un despliegue también potencial. Lo que es decir que lo vayamos a desplegar automáticamente es que organizaban en trece planos. Y por eso ellos asociaban los últimos tres planos del cielo con el estado de autorealización. Estos planos le daban un color especial y constituían ese triángulo superior que está tan marcado ahí en las imágenes. Constituía la sede de Ometeot. Le quiero decir a las personas que piensan que Ometeot es un invento moderno, no, no lo es. Es un nombre antiguo, solo que no es un dios en el sentido que se usa ahora la palabra que la gente invoca. Ometeo, le pide Ometeo, le da gracia a Ometeo. No, 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 no. Es el dios de los cristianos. En Anáhuac nadie le daba gracia a Ometeo, ni le pedía nada. Ometeo es un concepto. Es un concepto de organización y de creación del universo. Es lo que puedo decir Luis sobre la trecena. Perfecto. Sí, y pues mencionar también que justo en la semana estuve viendo ahí unas conversaciones que hablaban sobre este tema y alguien comentó también por ahí que el número trece, bueno, Ometeo también tiene relación con el trece. Hay una fuente que lo traduce. Directamente, sí. Entonces también él comentaba que también podría representarse con cada, los trece cielos, ¿no? Al final como un concepto de la cosmovisión, trece cielos, nueve inframundos, el Tlaltipac, y pues digamos esta confluencia de órdenes. Tres escalones del cielo, en nueve, en siete estratos. Eso es importante. Porque siete también está relacionado con Ometeos. Y para aclarar, y le pongo, porque se ha discutido tanto de qué significa Ometeo. Ometeo no significa Dios dual, ni divina dualidad, ni nada de eso. Ometeo no se compone con el número OMEI, sino con el número OMEI, el mismo número que te da nombre a ti. ¿Qué significa? Tu número significa trece, no significa dos. El número OMEI se compone de un interfijo, de una partícula negativa, OM, que quiere decir en unidad com, o que se adiciona al com. Y el número EI, que cuando se compone pierde la I griega inicial, se quedan ahí. Si lo dices suelto, dices Y, y es el número tres. Por eso es que quedan cuatro traducciones en las fuentes del nombre de Ometeo. Es decir, cuatro traducciones que hicieron los informantes nahuas. Dos de ellas lo traducen como divino trece, y las otras dos como divino tres. Y esto es porque hace juego de palabras. Es algo muy común en los nombres, muy común. De hecho, es la norma para los nombres divinos que hagan juegos de palabras entre diferentes conceptos. Entonces, como Ometeo se refleja específicamente en ese triángulo final, y para que no se crea que estoy inventando esta historia, les voy a mostrar aquí el... A ver, mientras platicas, Omar, voy a buscar el mural del Templo de la Agricultura. Ok. Sí, bueno, esa es, digamos, como la introducción respecto al asunto de la fecha y la relevancia que tienen también estos ciclos de 13-20, la correlación de ahí de signos, y todo el contenido que tienen detrás, ¿no? Podemos empezar nada más con una fecha y empezar a descifrar muchos mecanismos, tanto calendáricos, cosmogónicos, y se dan cuenta que es una integración. La propuesta de la toltequidad es eso, la integración de múltiples aspectos, y digamos también otro concepto que... Bueno, otro enfoque que se le da a la toltequidad es la unidad en lo diverso, que también está muy interesante, y que, de hecho, hablábamos la otra vez de la diversidad lingüística, la diferencia en que se ve, y bueno, aquí ya estás presentando la... Sí, este es un mural de Teotihuacán, pero un mural mucho más grande que da este fragmento, que es el central, hay una reproducción bastante buena en el Museo de Antropología, y ustedes pueden ver aquí la estratificación del universo de manera bastante adornada, pero ven que los diferentes, digamos, mundos, los diferentes, vamos a decir, dimensiones creadoras que ellos creían, o más bien, que ellos le atribuían al universo, están selladas por un triángulo que está encima de tres pirámides, y para marcar bien ese número, le ponían, le dibujaron tres flores cíclicas, es decir, no son flores naturales, sino flores, es el ciclo de los... las flores formadas por el ciclo de calendario, entonces, lo vemos muy claro aquí, cómo ese número estaba marcado en aquella convivición, pero ayer, y esto lo menciono, porque fíjate que mucha gente, incluso investigadores, piensan que cuando encontramos el número tres en la convivición mesoamericana, deriva de la trinidad cristiana, es un error garrafal, es como pensar que los cristianos alimentaron la trinidad, los cristianos copiaron la trinidad, de los egipcios, y los babilonios, y los griegos, que también tenían trinidad, de todos lados, no es que la hayan copiado, es que simplemente todas partes está esa creencia, vamos a decir, y por supuesto que si está en toda Asia también, está en América, porque los americanos vinieron de Asia, entonces sí, el número tres era fundamental en esta convivición, y no hay que automáticamente atribuir todo lo que nos parezca cristiano a influencia cristiana, uno tiene que analizar, por ejemplo, ese mural se dibujó hace más de, que será mil años, por lo menos, antes que llegar a los cristianos, en América no se puede decir que sea una influencia, si quieren, muy brevemente, por qué en toda la Tierra se le da culto al número tres y se asocia con lo divino, eso es muy sencillo, eso es muy sencillo, nosotros, cada uno de nosotros vive en su propia burbuja perceptual, no podemos romperla, en el momento que se rompe nuestra burbuja de percepción, morimos, así que somos una burbuja de percepción, si quieres decirlo metafóricamente, estamos presos de una burbuja de percepción, y nos comunicamos entre burbujas, la comunicación se hace estableciendo una relación entre el sujeto y el objeto, así que si el objeto no está en relación conmigo, yo no lo percibo, y si yo no estoy para percibirlo, tampoco hay un acto de percepción, luego tiene que haber tres, sujeto, objeto y relación, y eso fue descrito con la Santísima Trinidad de las religiones del Viejo Mundo y de América, el Popol Bull lo dice muy claro, estos tres son los creadores del mundo, es decir, la percepción crea la realidad. Sí, pues tal cual, el enfoque que le damos a las cosas, pues, determina las cosas muchas veces, es básicamente como también la manera en la que se podrá traducir, interpretar. Digamos, una vez que tenemos un paquete primario de pensamientos, que funciona en una estructura trina, todo lo que sale en estructuras trinas. Por ejemplo, cuando observamos la realidad, nosotros no vemos las cosas objetivamente, si viéramos objetivamente ni siquiera veríamos cosas, veríamos algo que fluye y se transforma. Pero una vez que dividimos las cosas en cosas, empezamos a hallar de polaridades, bueno, malo, día, noche, oscuro, luz, todo tipo de dualidades. Y después, de pronto, nos parece que el universo es dual. En realidad, tú sabes que toda dualidad perceptual es una polaridad, es parte de una polaridad, porque si no hubiera un tercer elemento que junta esa aparente heterogeneidad, no veríamos la heterogeneidad. De manera que, en realidad, estamos en un mundo polar, un mundo de polaridades. Y para que exista la polaridad, vamos a poner el ejemplo de la Tierra, para que exista el polo norte, el polo sur, tiene que existir primero la Tierra, que es un tercer elemento, y es el elemento real a considerar. Los otros son simplemente manifestaciones. Si hablamos, por ejemplo, del día y la noche, hay otro elemento que es más importante, es el tercero, y es el que da origen al día y la noche, que es la rotación de la Tierra. Entonces, fíjate cómo nuestra estructura perceptual nos obliga a pensar en términos trinos. Y luego terminamos creyendo que la naturaleza es así, y que la realidad es así, porque nos creemos el centro de toda la existencia, sabe Dios cómo es la realidad. Simplemente la vemos como nuestra evolución biológica y psicológica nos permite. Sí, pues sí, un ejercicio que ayuda a comprender esto también me parece que es la meditación, porque en la meditación te puedes abstraer de ti y guardar silencio, y a partir de ahí, pues, entender de una manera más vivencial, pues, los conceptos, ¿no? También ahí es una práctica que te remite a ese concepto, ¿no? A la Trinidad, a poder salirte de ti, de tu enfoque. Es el arte de percibir el proceso perceptual. El cultivo de la percepción. Así, el arte de ver cómo percibimos, de percibir cómo funciona la percepción. Y eso, pues, es básico para poder ordenar la realidad. O sea, si ese proceso perceptual transcurre en nosotros, en un plano subconsciente, nos pueden engañar, nos pueden volar creencias. Sesgos. De hecho, lo pasa constantemente, incluso si nos cuidamos psicológicamente, incluso si de pronto estamos apegados a creencias y a cosas. Tú te imaginas si no hay un cultivo, ¿no? Una cosa que me asombra, Omey, es, descubrí el otro día en un video, los cristianos estaban diciendo que la meditación es mala, es satánica, estaban diciendo ellos. No sé si son todos. No quiero generalizar. Claro. Uno de esos estaba radicalmente en contra de algo tan elemental como meditar. ¿Qué quieres? ¿No meditar? ¿Ir con un perro aturdidamente para arriba del hueso? Bueno, por eso el pastor te está sacando el dinero. Claro. Sí, pues realmente es estar atentos, ¿no? Al acechar la realidad. Bueno, es un tema súper amplio, justamente, pero qué bueno que lo abordamos y empezamos con esto, este programa, el Tantuncatun, uno este domingo para abordar. Hemos dado una cierta continuidad en los temas y en este caso el tema que vamos a abordar es la obra especialmente de dos investigadores, que de hecho me encontré que apenas los homenajearon, hace tres meses, me encontré por ahí un video. Estamos hablando de Alicia Barabás y Miguel Bartolomé. Son los autores de Utopías Indias, que es un título que ya hace tiempo fue publicado, ya tiene varias reediciones, de hecho, y ya llamó la atención, en lo personal me llamó la atención porque tenía ahí un desglose de los movimientos socioreligiosos, que pues las bases, ¿no? Como desentrañar los motivos que le daban origen a estos movimientos. Y también, igual investigando acerca de los autores, de la autora sobre todo también, me encontré un artículo donde hablaba de su experiencia, los 40 años que ya lleva de trabajo de campo, y pues justo ha trabajado en Oaxaca, ha trabajado en la zona maya, tiene de hecho un libro, me parece, enfocado específicamente con los mayas de Quintana Roo, la llamada Guerra de Castas, y sobre todo las iglesias nativas. También tiene un, en este libro de Utopías Indias, tiene un, sí es parte de la introducción, del prólogo, pero habla justo del fenómeno de iglesias nativas y menciona pues como todo lo referente a ello. Y lo agradable también de este libro en especial es que tiene una lectura no tan... Sí, fácil. Sí, no está tan pesado, porque tocar estos temas a veces sí llevan a ser medio pesados, si no estás como en contacto con ese tipo de literatura, ciertos conceptos pues pueden resultar a veces medio confusos. Pero bueno, también es un, es parte del cultivo de la percepción también, ¿no? Intentar abstraer las cosas, pues es un ejercicio que nos va ayudando, poco a poco vamos ampliando el margen de referencias, y pues lo entendemos de mejor forma. También entender, entender y contextualizar. Contextualizar. Es decir, hay ejercicios de la conciencia y de la percepción que son necesarios para entender estos asuntos. Pero se agradece un libro que sea ligero de leer. Sí. Y bueno, me encontré también del trabajo que he realizado, pues ya digamos es toda una vida, ¿no? Desde el trabajo de campo, y no les voy a hablar mucho como desde el contexto en el que se desarrollan los investigadores en sí, sino nos vamos a enfocar más en esta obra en específico, debido a que últimamente el enfoque que le ha dado a las investigaciones, ya más recientemente, lo más reciente que me pude encontrar, pues ya más bien es un enfoque de multiculturalismo, pluralismo cultural, interculturalidad y demás. Entonces, ese tipo de enfoque también, pues son interesantes. Es digamos como lo más reciente que se ha producido. Pero en este caso, en este libro, pues tiene una discusión conceptual al principio. Hice algunas notas que me gustaría comentar. Antes, permíteme hacer una observación sobre el libro en sí. Por lo menos hasta hace unos pocos años se podía obtener fácilmente por internet. Topías indias, para base. Yo lo uso a cada rato. Quiero decir que no, digamos, oye, describe docenas y docenas de alzamientos. Obviamente no puede dedicarle mucho tiempo a cada uno, ¿no? Le dedica cosas de media página a una página. Porque es simplemente un resumen apretado para que uno vaya después y haga las investigaciones. Luego no esperé tampoco una tesis a profundidad. Sin embargo, bueno, quiero decir a profundidad sobre cada alzamiento específico. En su conjunto sí es muy profundo el libro. Y hay un detalle que es tremendo cierto y es que, digamos, se da cuenta que, para entender los alzamientos que ha habido durante la colonia, que son alzamientos contra una invasión, aunque tengan quizás una reivindicación económica o política o algo así, pero en realidad son alzamientos contra una invasión de una cultura sobre otra. Por lo tanto, son alzamientos por la independencia de los pueblos nativos. Esa palabra que no, digamos, que no, al sistema no le gusta asociar las palabras nativo e independencia, no le gusta asociar. He estado viendo como a las guerras de castas se llaman guerras sociales mayas. Todas las guerras son sociales. Guerra de independencia, el territorio maya. No atreverse a mencionar las cosas por su nombre ya revela que hay un problema, problemas de culpa y demás en esta sociedad. Pues bien, eso, el enfoque que le da Barabás a esos alzamientos es, a mi juicio, el ideal. Porque no se puede entender si no es dentro de las concesiones mesiánico-milenaristas. Cuando se han tratado de entender con ópticas, digamos, no sé, marxismo histórico, que le ha entrado a eso un poco, o anteriormente con una óptica más de historiografía general de corte europeo. Las guerras de castas se están estudiando ya desde el siglo XIX, como proceso de un pueblo. Primero con esa óptica historiológica que no funciona, conduce a incógnitas, como por ejemplo, ¿por qué cuando estaban a punto de tomar Mérida de pronto se retiraron? Y la óptica del materialismo histórico tampoco funciona, porque solo está habiendo imperativos económicos, imperativos materiales, cuando lo principal detrás de estas guerras de castas y de estos alzamientos era un imperativo espiritual. Porque ser libre es un imperativo espiritual, no material. Estos pueblos que preferían, digamos, aislarse de la riqueza que venía de la metrópoli y de la riqueza que viene ahora de México, pero mantener su libertad, no estaban luchando por cuestiones económicas, estaban luchando por la dignidad humana. Y ese enfoque de los sectos a través de, primero, el mesianismo, después del milenarismo, aunque no lo desarrolla mucho, pero lo menciona con toda claridad, lo deja muy claro, pero sí, sí, sí funcionan para entender estas cosas, porque entonces empiezan a entender las contradicciones. Hay un tercer elemento a tomar en cuenta. El milenarismo que es, digamos, la conducción de las creencias mesiánicas a través de causas calendáricas es particularmente fuerte en México, por razones más que conocidas, y es que justamente estos pueblos que se alzaban todavía tenían su calendario vivo, o por lo menos lo recordaba, y el calendario era tremendamente cíclico. Cuando, esto es algo que no hace la autora, pero cuando contrastamos las fechas de los alzamientos con el calendario de Anáhuac, descubrimos cosas sensacionales. Sí, de hecho, al respecto, fíjate que apenas platiqué con unos compañeros que están trabajando sobre el tema profético de los chilames, y lo que están haciendo, pues, es desarrollar como los eventos importantes, ¿no?, o relacionados con la profecía, con lo que dicen los libros, a nivel de historia mundial, ¿no?, y sobre todo también enfocando aquí en México, y precisamente pasa eso que dices, que pues embonan los momentos de los alzamientos con las referencias históricas que se tienen ahí. Antes de generar una falsa impresión, no es que mágicamente las profecías predigan lo que va a pasar, sino que más bien los pueblos se adaptaban a sus calendarios, a sus profecías, y las cumplían. Entonces, es un autocumplimiento, ¿no?, y funciona. Así de simple. No, por supuesto que las profecías mágicas no existen, no se trata de averiguar mágicamente lo que va a ocurrir, sino que la estructura misma, como están diseñadas las profecías y sus contenidos, sus simbolismos, determinan los procesos históricos. Esto se hizo así justamente para darle un sentido a la historia, y un sentido causal, progresivo. Ese es lo que hay en el fondo de las profecías. Tratar de impedir que los pueblos se metan en callejones sin salida, los pueblos con frecuencia, y en ese caso comienzan a extinguirse. Exacto. Sí, y vemos que es un fenómeno, pues, no nada más de la, pues, digamos, de los nativos o de la zona maya. Al final, de hecho, lo que menciona en una aproximación, en una primera aproximación a los conceptos, es que, pues, también el milenarismo estaba en los evangelizadores que llegaron aquí. También ellos tenían, pues, una visión milenarista en términos de que, y mesiánica, ¿no?, de que el Mesías, que encontramos que también esos conceptos no vale la pena enfocarlos solamente con un tipo de fenómeno religioso, sino que, pues, se coinciden en la mayoría de ellos, y por eso hay antropología de la religión, porque, pues, se encargan de desmenuzar los conceptos y hacer trabajo de campo, etnografía, que también, pues, se basa en eso. De hecho, la autora, los autores, pues, hacen etnografías, ¿no?, de muchos pueblos en los que han estado viviendo, y, pues, lo que mencionan también eran los sesgos, ¿no?, también hace un enfoque de ese punto de vista de los sesgos en la investigación que se tienen en estos temas, y, pues, se hizo desde el principio. Al final de cuentas, los primeros antropólogos, pues, eran frailes, ¿no?, tenían una concepción de ese tipo, y hoy en día a lo mejor, pues, no son frailes en el sentido, pues, del término más preciso, pero, pues, sí son personas que están en un claustro y que desde ahí, pues, analizan y que tienen acceso a un montón de información muy específica también, que, pues, para encontrar los títulos, pues, a veces también es medio complicado, ¿no?, hay que tener también ese tipo de nociones de saber qué obras buscar y cómo... Sí, que es referencia histórica que a veces no está ni siquiera en una obra, en un libro, no es un papel por ahí perdido. De hecho, por mucho que se investigue, va a faltar la mitad, por lo menos, de la información, de todos los alzamientos y todas las resistencias que hubo. Esto aprovecho para mencionar algo, es que generalmente se habla de cómo los pueblos de América se dejaron engañar por los cristianos, lo cual es lógico, y este... rápidamente se dieron el poder. Sin embargo, se menciona muy poco la otra parte, la otra cara de la moneda, y es que no todos se cristianizaron, yo calculo que hasta un tercio de los nativos de América se resistieron a la cristianización, quisieron mantener su religión, y se aislaron, y es por eso que se fueron extinguiendo también, porque se fueron aislando lugares cada vez más remotos, desiertos, montañas y demás, para que no los agredieran, ¿no? Y al perder comunicación con el resto, también va languideciendo la cultura. Pero la historia de la resistencia a la cristianización de América no se ha estudiado como merece, y es, digamos, un motivo fundamental. Esto se lo digo también a las personas que están en la hispanidad. Disculpen, pero no fue así como lo están presentando, no es que los nativos acogieran gozosamente el cristianismo porque vivían el salvajismo, pero para nada. En México nomás se calcula que hubo hasta 300 alzamientos. En la zona maya nomás hubo 20 de los grandes, cada uno de ellos del tamaño de la guerra de la independencia. Y prácticamente ni te los mencionan en las clases, porque realmente los movimientos de los pueblos de América no importan a los estados criollos. Digo México, pero puedo decir cualquier otro país de Latinoamérica. A mí en las clases que recibí en la escuela, me hablaron de los nativos un día, y lo que me dijeron era que andaban desnudos, que no sabían contar, me acuerdo muy bien que me dijeron que contaban hasta tres, de dónde sacan esto, así, y todo lo demás dedicado a la historia europea, y ya finalmente a la historia de la independencia, como si fuera gran cosa, ¿no? En fin. Pues sí, en fin, justamente no se puede decir más. Pero en sí, pues elegimos en este momento mencionar estos temas precisamente porque el pasado se habló de Tlaxcala en términos de la alianza que se pudo generar entre nativos y el nuevo orden que llegó, las nuevas relaciones políticas que se fueron gestando, pero también que pues la resistencia, o sea, los nativos en ese sentido de Tlaxcala y demás, y no solamente ellos, los pusimos como referencia, pero estamos hablando también de Mexicas, de Otomís, de muchos otros pueblos que también pues estaban en ese momento observando la dinámica social de la época, y también ellos, digamos, que fueron como el grupo de nuevos conquistadores nativos, que fueron a otros poblados, y en este caso, pues por eso enfocamos ahora esta obra, porque se encarga de plantear todas las rebeliones que hubo, y vemos, pues vamos, una recopilación de todo ello desde la época más temprana que podemos ver, desde el siglo XVI, siglo XVII, y aquí ya les he estado compartiendo la pantalla, el libro como tal, y empieza la investigadora, de hecho este libro es de cerca del 2000, y ha habido varias reediciones, entonces en esas reediciones pues ha ido como acoplando ciertos análisis, porque es una ciencia que también pues se encuentra en movimiento todo el tiempo, cambian los enfoques, pues la información se va actualizando, pero sí, justamente desde 1546, 1553, 1560, en fin, todo el siglo XVI, vemos que también al principio, pues los levantamientos se van presentando con una recurrencia, y ya después pues va bajando como la intensidad, y aquí lo que hace es también, empieza hablando sobre la zona maya, precisamente porque aquí la zona centro, hay que entender también la dinámica histórica, y también en términos de que las investigaciones se van construyendo con la información que hay disponible al respecto, y también dependiendo del investigador, del contexto del investigador, en este caso como los investigadores fueron a la zona, trabajaron un tiempo en la península, pues tuvieron acceso a la zona, y pues investigaron al respecto, también no se trata para que no tengamos como este sesgo de que, ah, pues como hay poquitos de Oaxaca, o poquitos de Hidalgo, pues ahí ese es el panorama en general, pues no necesariamente, sino que pues más bien también depende del contexto del investigador, y bueno, Oaxaca, Guerrero, y el registro de datos, el registro de datos, entre los mayas se registró bastante bien todo esto, los mayas al ser un pueblo unido, con estructuras políticas, y de gobierno y todo, tenían sus sistemas de transmisión, todavía hoy tienen el cargo de cronista, y de, en fin, y han mantenido la historia, entonces es relativamente fácil averiguar allá, en otros lugares, por ejemplo, en el norte de México, sur de Estados Unidos, hay un montón de alzamientos que ni siquiera se sabe que ocurrieron, no dejaron el papel. Exacto, y bueno, pues ese es como un contexto en general, aquí les estaba mostrando lo del, el índice, para que más o menos se den una idea, pues de la información que tiene la obra, y pues de la complejidad también que tiene el territorio, también hemos hablado justamente de la disputa por los territorios, al final eso es lo que, en lo que termina muchas veces, pues el análisis, que hay una disputa, y pues hay momentos en los que hay confrontación, y en este caso, los autores enfocan al mesianismo milenarista, como articulando los conceptos, como germen de muchos de estos movimientos, y por eso el título es ese, movimientos socioreligiosos, pues en México, en este caso, pues también el uso de los conceptos, al final se está hablando de la historia de México, fue en ese periodo justamente, en donde se empieza a conformar, al final de cuentas, todos estos movimientos le dieron forma a lo que somos hoy, como país, y como identidad, también a nivel, a nivel mundial, también es importante también mencionar ese tema, la identidad, pues que adquirimos, con el paso del tiempo, con el paso de la vida, y con los cambios generacionales, también, por ejemplo, aquí llega nada más hasta 1956, con el movimiento de los tepehuanes del sur, pero justamente, pues tenemos movimientos que siguieron, todo el siglo final es el siglo XX, y ahorita, principios del siglo XXI, pues también, últimamente, por ejemplo, pues en la zona Ayaki, ha habido muchos problemas, ahorita justamente en Chiapas, también hay movimientos, bueno, que de hecho, es casi difícil mencionar un estado, que no tenga un conflicto, pero justamente, por otros elementos, pues ahí, más complicados, ¿no?, de económicos, de negocios ahí turbios, pero, pues al final de cuentas, esto no es la realidad, de la que venimos, y que, pareciera también, una reflexión que tuve, es que, pues se habla de que en México, se mantenía una estabilidad, por la política que se generaba, y los arreglos que había, pero, si nos ponemos a detallar más la historia, pues nos damos cuenta que, pues, ha habido muchos levantamientos, y que no, esa paz, pues, que se menciona, sin duda, pues, obedece a un orden de cosas, de arreglos políticos, y demás, pero también notamos que, pues, se mantiene siempre en levantamientos, ¿no?, en disputa, y también vemos, también analizamos, el contexto actual, y, pues, también los mecanismos, que la política también tiene, ¿no?, actualmente se sigue manteniendo, pues, mucha de esta visión, pues, paternalista, y, y más bien, ahora ya más bien, se está viendo más depredadora, ¿no?, justamente en los lugares, donde hay muchos recursos, coincide con que están, poblaciones, que tienen un montón de, de legitimidad de estar ahí, y un montón de tiempo viviendo ahí, y, y por eso ha cambiado la legislación, también, ¿no?, con la visión indigenista, de hecho, estos autores, justamente, empiezan a hacer su investigación, en ese momento que está generando, está saliendo el germen del indigenismo, como política pública, de hecho, mencionan que fueron contemporáneos de Bonfil, con esta obra del México Profundo, que creo que es como la más, la más conocida del autor, Guillermo Bonfil, pues que genera como toda una, porque también estuvo inmiscuido, tal cual en las dependencias, pues públicas, ¿no?, de investigación en el INA, entonces también ese es el, el enfoque, ¿no?, y pues también agradecer, ¿no?, que se enfoquen en este tipo de temas, ciertos investigadores, y también mencionar que, pues no, que no se entienda que la crítica, que muchas veces hacemos a los documentos académicos, o a las actitudes, a las interpretaciones que se hacen desde ahí, pues no es generalizado, ¿no?, o sea, también hay muchos investigadores, que vale la pena encontrar, que vale la pena analizar su obra, para justamente enfrentarnos, con una realidad conceptual, y demás, que nos permita ampliar nuestro marco de referencias, y bueno, ¿quieres que pasemos a la parte conceptual? Quisiera mencionar antes un detalle, Jorge, mira, para no perdernos en, en este asunto, es necesario, distinguir, distinguir el fenómeno, del que estamos hablando, el fenómeno ha pasado por varias etapas, y se ha sincretizado, aunque parezca, increíble, pero Europa, y la cultura occidental cristiana, generó su propio formato de guerrilla, y su propio tipo de reclamaciones, sus propias luchas, no solo hay luchas en México, hay luchas en toda parte del mundo, había luchas en la península ibérica, cuando llegaron los españoles, y esas luchas también se trasminaron acá, eso hay que verlo, y sigue habiendo luchas, cuando, tratamos de explicar, los alzamientos nativos, de América, o cuando tratamos de identificarlos, a partir de, esas luchas, esas pugnas que se generan, en la cultura cristiana, estamos perdiendo, algo esencial, de vista, se trata de un fenómeno, que aunque desemboca en guerra, y de pronto parece que es la misma cosa, pero tiene otro origen, y tiene otro formato, los alzamientos de, los alzamientos en contra de los españoles, empezaron ya en 1521, ya en 1520, había alzamientos, de hecho, ya desde que llegaron a la península de Yucatán, hubo grupos, los Cocómez, ya no quisieron recibirlos, y empezaron resillas entre Cocómez, y Chius, Tutulchius, como es natural, es decir, la molestia, la molestia, por la presencia de los invasores, se reflejó como pugnas internas, en vez de reflejarse como unidad, para rechazar esa invasión, después ya en el año 1539, Tenamastra estaba armando una guerra, se le llama guerrilla, pero una guerra con todos, con ejércitos, en el norte de México, Tenamastra era de acá, de la zona central, pero se fue al norte, huyendo de todo esto, no quiso aceptar la cristianización, por aquella época, quizás un poco antes, en la década de 1530, empezó a haber un movimiento, contestatario, respecto a la cristianización, y se manifestó en lo siguiente, mira, tú sabes que la iglesia católica, son muy importantes los sacramentos, y las formas rituales, cuando llegaron los católicos, y empezaron a bautizar indígenas en masa, al principio, los nativos pensaron que era simplemente, una novedad religiosa, era como voy al templo tal, y me dan el sacramento allá, y voy a decir, así de una manera más, más ligera, no se dan cuenta que, al aceptar la religión cristiana, también estaban firmando un contrato, estaban aceptando una responsabilidad, los cristianos, generalmente, en teoría, no atacaban a las poblaciones, que no se cristianizaban, simplemente intentaban cristianizarse, pero aquella parte del pueblo, que ya se había bautizado, cuando incidían, reincidían en la idolatría, como le llamaban, o cuando rechazaban, sus sacramentos, entonces sí los castigaban, porque habían contraído, una responsabilidad religiosa, eso al principio, no se entendió bien, pero ya 10 años, después de la ocupación, la gente se daba cuenta, que el cristianismo, era una dictadura, era una imposición, es así, o te vas para el infierno, y la forma es, tú aceptas nuestra religión, tú nos das nuestros, los recursos que acopiaste, tú nos das tu oro, lo que tengas, y tú te pones a trabajar para nosotros, y todavía nos debes, esa fue la óptica de los cristianos, ahí, la idea de salvar al más, era extremadamente secundaria, no digo que no haya habido, sacerdotes, que fueran verdaderamente, personas de bien, y trataban de salvar, creían en eso, y creían que esa era la salvación, pero la mayoría, finalmente, de quienes participaron, en la colonización de América, tenían una motivación económica, no les interesaba la salva de los nativos, les interesaba, tenerlos sojuzgados, y una de las formas de, de amarro del pueblo, era justamente, a través de los sacramentos, entonces los, nativos, que se alzaron contra eso, crearon una cosa llamada, antisacramentos, o de hecho, el padre Olmo, le llama los ex sacramentos, le llama, los ex sacramentos del demonio, porque obviamente, los de Dios, son los de la iglesia, entonces, esto que están haciendo esta gente, son del demonio, el principal, era que a los, fieles, a los católicos, se les lavaba la cabeza, para borrarles el bautismo, y ya quedaban otra vez limpios, desde la óptica, de los nativos, y, y este, volvían a ser parte, del rebaño tonteca, por decirlo así, ¿no? por decirlo de alguna manera, entonces, eso lo hicieron, esa, esa política, de los ex sacramentos, de la, limpieza, de las instituciones, eh, católicas, fue generando, poco a poco, todo un movimiento de resistencia, hacia los años 40, 41, fue una guerra terrible, lo que se armó aquí, ese movimiento, se llamó, Inclato, también, es una cosa interesante, porque, fíjate, ya sabes que los padres, usaban el náhuatl, para, para catequizar, y a la religión cristiana, en náhuatl, le llamaban, eh, intratoli, la palabra, Siguiendo, pues, una frase del evangelio, y demás, le llamamos la palabra, eh, pero cuando tú dices, trastoli, en náhuatl, y le cortas el sufijo nominal, que lo deja en plato, eh, cortas el sufijo, lo apocopo, además, se convierte, en una, en una expresión, despectiva, o amenazante, así que, cuando ellos decían, nosotros no seguimos la palabra, no seguimos en trastoli, sino que seguimos en plato, lo que estaban diciendo esto, es contestatario, es una guerra, ideológica, el lema que, que escogieron fue, eh, ahora sí, tú o yo, ¿sabes no? sí, 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 te guat, te guat, te guat, ye guat, ashkan kema, ashkan kema, te guat, ne guat, sí, perdón, o yo, tú o yo, porque no podemos convivir, porque tú no quieres convivir, no es que los nativos mostraron su anuencia, a recibir cristianismo, lo mostraron, querían convivir, pero los cristianos no quieren convivir con nadie más, entonces, ya en el año 1539, ese lema, mostraba, la claridad ideológica que tenían, es, ahora sí, tú o yo, esto no es de, de paños tibios, no es a medias tintas, ¿no? Entonces, eh, después de eso, eh, vinieron otros alzamientos, por ejemplo, en 46 ocurrió un alzamiento en, en la zona maya, el primer, la primera rebelión de los mayas contra los comandadores, fue porque, empezó porque, los cristianos, violaron el santuario de Saki, que es, Valladolid, eh, destruyeron las imágenes y demás, eso les pareció muy agresivo, y se alzaron, y, eh, fíjate que el, el día en que se alzaron fue, la noche del fuego nuevo, eso es muy importante, fue la noche del Chiquicabano, el fuego nuevo, tú sabes que representa un cambio, un cambio, una renovación de las cosas, entonces, eh, al alzarse en esa noche, también le estaban dando un mensaje a todos los mayas, que en esa época todavía usaban su calendario, les vamos a renovar esto, eh, la, la, digamos que la, fueron, llegaron a ser un ejército de 20 mil guerreros, eh, que en esa época, era mucho, mucho, era más, de hecho, tenían más guerreros que los propios españoles, eh, este, y, declararon que, Kukulcán había retornado, retornado, en la persona de un chilam, de un sacerdote que se llamaba Ambal, eh, ya regresó, él es, el retorno de Kukulcán, lo cual nos dice varias cosas, una de ellas es que es falso, eso de que hayan, acogido a los españoles, como si fueran el, el retorno, el regreso de la serpiente plumada, eso es totalmente falso, eh, declararon que había regresado la persona de Chilán Ambal, y durante años, lograron mantenerse, mantener en jaque a las, a las autoridades, después de eso hubo, muchos alzamientos en la zona maya, eh, ocurrió también un fenómeno, o me dio un fenómeno muy interesante, y es que, desde mucho antes que llegaron los españoles, estamos hablando de siglos, fines del siglo XII, inicios del siglo XIII, eh, ya hubo, grandes migraciones de los de Isai, de hecho, la primera de ellas, ocurrió en el siglo X de la era cristiana, eh, se fue a una gran parte del pueblo de Isai, y así se fueron yendo, a medida que Mayapán, afianzado su dominio sobre, sobre la zona norte de, la península de Yucatán, entonces, bueno, no resta, eh, fíjate que, los Isai, que era como se llamaban entonces los mayas, antes de Mayapán, ellos no se llamaban mayas, pero como la capital se llamaba Chichen Itza, ellos se calificaban de Isaias, y los Isaias se fueron replegando, replegando, y llegaron hasta el lago Petén Itza, hicieron allí la ciudad de, eh, Tajita, que se conoce en español como Taya Sal, Tajita quiere decir Gran Itza, también le llamaban Nos Petén, el gran país, eh, y hicieron un estado, en esa zona, y fíjate, que cosa tan extraña, de ese estado casi no se supo nada, hacia mil seiscientos veintipico, los españoles quisieron penetrar, pero se dieron cuenta que era, abandonaron un ejército, ahí era una matanza, estaban demasiado trincherados, eh, y por otro lado, estaban suficientemente alejados, separados del resto de, de Nueva España, como para no ser un problema, no se lo dejaron, pero finalmente en mil seiscientos noventa y siete, eh, llegaron a conquistar, la capital de Tajita, pero cuando llegaron, no encontraron a nadie allí, se habían ido, se sospecha que, bueno, se llevaron sus cosas, pero dejaron algunos códices, en una biblioteca que tenían, y se sospecha que, por ejemplo, en el Códice Dresden, pudo haber sido de los que se quedaron allí, abandonados, ¿no?, en Tajita, en Taya Sal, eh, esto es en el lago Petén, entre México y Guatemala, ahora, he encontrado en los chilames, referencias ocultas, a, este grupo de mayas que estaba alzado, y es perfectamente organizado, en Taya Sal, incluso, ah, hay una historia de un, de un pirata, Cobano, llamado Antonio, que llegó, hacia mil, mil, seiscientos ochenta y dos semanas, más, cuando llegó a la zona maya, y se convirtió, se hizo maya, abandonó el cristianismo, en fin, y hizo toda una historia por allá, a él lo, lo detuvieron los españoles, lo metieron en la cárcel, y llegaron personas, y lo rescataron, lo salvaron, yo sospecho que esas personas, eran enviados del estado de Taya Sal, después de unas ciertas actividades, desapareció ese individuo, y ya no se supo más dónde, dónde estaba, creo que se fue para allá, y hay otra cosa interesante, en mil, seiscientos, no veintisiete, cuando llegaron los españoles allá, te contaba que no encontraron ninguna población, estas personas se fueron, simplemente se fue, a vivir a otro lugar, me llama la atención también, que apareció recientemente un códice, en Guatemala, que fue escrito como hacia mil, ochocientos sesenta, pero, fue escrito sobre piel de, sobre, vitela, que es, pergamino de, de piel de venado, y con milifosa, y hubo en fin, con calendario antiguo, fue escrito del modo antiguo, no en papel europeo, ni nada, y este calendario da fe, que había en algún lugar, entre México y Guatemala, lo que hoy es México y Guatemala, había allí en la selva, una comunidad suficientemente organizada, como para tener escuelas, escribas, para necesitar además, este tipo de códices y demás, lo cual significa que, hay una buena parte de la historia, de la resistencia a los mayas, que no se conoce, que quizás incluso, nunca se puede establecer, pero a mí me parece que una pesquisa apropiada, en la selva, puede dar todavía hoy, con comunidades que mantienen, la tradición viva, de atrás, claro que van perdiendo conocimiento y demás, pero, creo que todavía existe esa comunidad, porque es que el, el estado de Tajitza, era un estado completo, con mucha gente. Sí, y de hecho, también teniendo ahí charlas, y de hecho, pues yendo a las comunidades también, me contaron de ahí, de una persona, que es de allá, del estado de México, que da talleres de la lengua, que saben agua, y que es, es una persona, un cronista, de hecho, ha trabajado como cronista, de ese pueblo, y, y lo que me comentaron estas personas, es que fueron, una vez a, que les dieron la clase, y nos hablaba justamente, pues de la NAWAC, ¿no? Como este mismo enfoque de, de la información, que te encuentras cuando vas a las fuentes, o que mantienes, porque, pues así te lo han transmitido, de alguna manera, como, como, directamente, sin tanto, sin tanta contaminación de enfoques, pues es lo que se, se promueve, ¿no? Por ejemplo, la verdad de que a NAWAC, pues el enfoque que se le da a NAWAC, pues como aglutinante, civilizatorio, ¿no? No como esta visión de Mesoamérica, y demás, o sea, también, ahí nos damos cuenta también, de la, la importancia de la, de las fuentes, fuentes documentales, de donde tomamos la, la información, y, y pues el intento que hacemos también para, para, para no estar dando, como se dice por ahí, palos de ciego, ¿no? Muchas veces en este tipo de, de asuntos, ajá, es muy fácil perderse, ¿no? Y, y justamente también, la idea de presentarles una obra, como de ese tipo, pues tampoco es para que se abrumen, con la información, igual de hecho, pues ya, ya andamos, este, cerca de la hora de, de charla, igual seguramente habrá, algunos comentarios por ahí, que nos, si nos vayan a hacer, o me, creo que ha faltado un detalle, en lo que estamos hablando, me gustaría que tocaras un poquito más, porque, son movimientos socios, religiosos, específicamente, mesianes con milenaristas, sí, de hecho, se me estaba pasando lo de los conceptos, voy a explicar rápidamente lo que implica el milenarismo, que de hecho ya lo hablé hace rato, ¿no? Es, una visión milenarista, es cuando, pues se, se perfilan cierta recurrencia de tiempos cíclicos, que, en donde va a estar ocurriendo algo, algo grande, algo para, para, pues relevante para la cosmovisión de la, de la época, de hecho podemos entenderlo también, quienes se han, quienes han vivido en México, y han, eh, tenido, eh, pues la experiencia del catolicismo, ¿no? Que es, es como lo más, eh, promovido, ¿no? En la sociedad, eh, se dan cuenta que para los que se, hayan nacido igual antes del 2000, que para el 2000 había una expectativa muy grande, de muchas, muchos, muchos religiosos, eh, con que iba a cambiar el ciclo, iba a haber muchos cambios y demás, eh, que de hecho también, eh, ahorita hay un montón de conflictos, eh, bélicos, en otros, en otras latitudes, y que también, checando noticias y demás, eh, me doy cuenta que también hay un ánimo de ese estilo, eh, que se puede inducir, o sea, también, el fenómeno milenarista se enfoca de este, de esta manera, porque, pues son fenómenos sociales, que, que empujan a la sociedad, hasta ciertos límites, en donde ya se empiezan a organizar, y empiezan a tener, eh, otro tipo de actividad, eh, pues social, ¿no? En este caso, el milenarismo, viene, eh, también en conjunto con el fenómeno mesiánico, en donde, eh, en este caso se enfoca, pues, como el carisma, el, de hecho hice aquí una, por aquí tengo una nota, lo explica muy bien, en donde, la revitalización de la cultura, y de la identidad, eh, hay, hay maneras para revitalizar la cultura, y una de ellas, es, eh, generando ese tipo de movimientos socioreligiosos, en donde, si el ciclo te está diciendo, que se aproxima una época, pues importante, relevante, para tu concepción de la vida y del tiempo, y también que va a haber, eh, pues un mesías, ¿no? El, que puede también personificarse, en este caso, por ejemplo, en los símbolos, menciona también algo de los símbolos, que es una inversión de papeles, cuando, cuando tú tienes, tú estás esperando un momento, y, y una, una situación social, que normalmente viene también con liderazgos, ¿no? También, en términos de los mayas, por ejemplo, podemos ver lo de la Cruz Parlante, que era un movimiento que surgía, eh, pues digamos, con una, una cruz que hablaba, una cruz que les decía, los, lo que, en qué momento se tenían que alzar, esa es la, la visión que se tiene, como, simplista y, y superficial del, del asunto, pero si lo analizamos más allá de eso, pues más bien, vemos una, un cambio de papeles, ¿no? Porque ya se toma la, la, la cruz, que también, es un símbolo de estatus, para el régimen, en donde se están, eh, llevando a cabo la, pues la evangelización y demás, y, y que esa cruz, cruz pueda, eh, ser usada por los nativos, para darles instrucciones, y, y para poder, eh, modificar la, la campaña, pues de resistencia que tenían, pues es lo que les permite, que socialmente, se, se generen como, pues una legitimidad mayor, ¿no? Estamos hablando también de, del capital simbólico, que tienen, eh, pues ciertos fenómenos sociales, y en este caso, los movimientos socioreligiosos, tenían esa característica, que tenían un capital simbólico, más bien, que, que se hacían con el capital simbólico suficiente, para organizar a la gente, y, pues levantarse, y, y aprovechaban justamente ese sincretismo, que, que ya hemos explicado, a qué se refiere el concepto en otros, en otros dominicales, eh, pues, utilizaban esos sincretismos, para que hubiera una, una mayor, eh, anuencia, al movimiento que se estaba gestando, eh, que, que tuvieran la legitimidad, eh, suficiente, para convencer a la población, de que era un buen momento, para organizarse, y, y levantarse. Entonces, básicamente, es como el enfoque que se tiene, respecto al, al, al milenarismo, y al, al mesianismo. Eh, y bueno, pues podemos también, con estos conceptos, eh, podemos utilizarlos también, para entender la realidad actual, ¿no? Y, y quizá también encontrarnos con, con algunas sorpresas, que será para otro, otro momento, pero yo me he encontrado, justamente, a partir de que analicé estos conceptos, posteriormente, análisis, políticos de la actualidad, que, pues, embonan muy bien con este marco conceptual, ¿no? Por eso también lo, lo promovemos, y por eso también lo, lo compartimos, porque son, eh, ciertos marcos conceptuales, marcos teóricos, que nos permiten entender, entender la, la realidad, ¿no? Es, es también una intención, del, del Tantún-Katún, servir como marco de referencia, eh, pues, para entender ciertos, ciertos mecanismos, ciertos, ciertas dinámicas sociales, y en este caso, pues, pues eso es lo que hay respecto al, al milenarismo. Vamos a, apretar un poco más la, la, la definición, el mesianismo, es, la definición, madre, digamos, es la base del concepto, el mesianismo, es la creencia, es la idea, de que, eh, de alguna manera, ocurre cada cierto tiempo, eh, la presencia, de la divinidad, en la tierra, los pueblos que creen en Dios, piensan que directamente, Dios baja a la tierra, en forma de un individuo, y los pueblos que no creen en Dios, por ejemplo, los budistas, los taoístas, o sea, los jainistas, eh, no se trata de un individuo que, que más, sino más bien de un ser humano que se diviniza, y lo mismo pasaba en Anáhuac, ¿no? Los profetas de, que se acuadran seres humanos normales que se divinizaban, eh, el mesianismo entonces es la creencia que estos individuos vienen a, a sacudir la historia, a mover a las sociedades, eh, y el milenarismo es cuando esa creencia se divierte en una, eh, matriz en un cauce, eh, cíclico, no necesariamente calendárico, porque, por ejemplo, el calendario cristiano no es cíclico, sin embargo, tiene un milenarismo bastante poderoso, no tanto como milenarismo anahuaca, pero, pero sí, por ejemplo, que será, eh, la mitad de, de, de los cristianos, eh, basan su fe no tanto en, en los domas o en los ritos, sino en la expectativa de que vuelva a regresar a Jesús, eso es de todo el mundo evangélico, y, este, fundamentalista, los neoprotestantes y demás, están esperando que regrese a Jesús, eh, luego se sazona esa expectativa con otras cosas, como que si el fin del mundo y demás, pero en el fondo se trata de, el anhelo de que regrese, eh, la deidad para mejorar las cosas, eh, cuando el, el milenarismo se le llama porque, los zoroastrianos fueron los primeros que, por lo menos, en un texto escrito por primera vez aparece en el avesta, de la religión zoroastriana, la idea de que, la deidad se manifiesta cada mil años, eso fue, después adoptado por los cristianos, y aparece así mismo, tal cual, copiado en el apocalipsis, que regresa, en el milenio, eh, Jesús también lo mencionó, Jesús dijo que él regresaría cuando se cumple el ayon, ayon quiere decir el ciclo, no, no solo dijo voy a regresar, sino dijo cuando se cumple el ciclo, eh, y después tienes a Santiago que dice, él ha venido y seguirá viniendo desde la eternidad y hasta la eternidad, donde está diciendo que es un ciclo eterno, ¿a dónde voy? Que incluso los cristianos que no tienen un calendario sofisticado, tienen unas creencias mesiánico-milenaristas muy sólidas, imagínate tú en el caso de un calendario que tenía previsto, el momento exacto de la llegada de que sacó el vulcán, y además un calendario que tenía tanta influencia sobre la gente, que los movía a hacer cosas. Quiero decirle que en mi opinión, el verdadero motor de la historia es el fenómeno mesiánico-milenarista, creo que no es, los pueblos no se mueven y generan cultura simplemente por comer, ¿no? Si así fuera, una vez que tienen satisfecho a sus necesidades materiales, se achantarían y estarían estáticos, y no es así. Por el contrario, cuando los pueblos empiezan a acumular riquezas, empiezan también a crear tremendas superestructuras, este, intelectuales y emocionales, que finalmente se conducen a través de las religiones. Pienso que la religión es el gran motor. Pienso de hecho que la religión fue lo que hizo al ser humano, quitando las creencias y las prácticas que derivan de ellas. Si de nosotros mismos quitamos eso, lo que queda es un mono, lo que queda es un sitio. Y dentro de ese motor, que es la religión que dinamiza la sociedad, tenemos el fenómeno específico mesiánico, que no es, fíjate, no es de origen religioso. De hecho, el mesianismo se puede detectar desde el paleolítico. Estos héroes que nos llegan del pasado, como Sansón, Hércules, Ulises, esos eran mesías en su momento. Bueno, dicho con un título judío, si quieres decirlo con un título cristiano, eran cristos en su momento. Aunque de Acuato, fueron individuos reales, o grupos de individuos, aunque en realidad el mesianismo es un fenómeno de ciclo, no es de la persona. En todo momento de la historia hay gente de todo tipo, pero cuando coinciden los ciclos, entonces empiezan a detonarse fenómenos superiores y se organizan los pueblos y se dinamizan. De hecho, la misma invasión de América fue producto de los fenómenos mesiánicos milenaristas del cristianismo. Si estudiamos con más calma esto, vas a ver, por ejemplo, las pautas del cristianismo, vas a ver que hubo un cristianismo primitivo durante los primeros, quieres un número, 520 años. Después hubo un cristianismo muy estratificado, católico y ortodoxo durante otros 520 años. Después hubo un sisma terrible. Después, a los 520 años, hubo una reforma protestante y ahorita se están desintegrando. Las instituciones cristianas están desesperadas. Bueno, ¿a dónde voy? Hay una ciclicidad detrás de todo esto. Los anahuacas se dieron cuenta de esa ciclicidad y la reflejaron en su calendario. Así que te puedes imaginar el poder que tenía ese calendario para mover a las masas. Esto es lo que hay detrás de los primeros lanzamientos contra la invasión. No era simple resistencia animal contra alguien que te estaba invadiendo tu espacio. No. Era una resistencia ideológica. Era una resistencia de una religión contra otra. A medida que avanzaba la colonia y ya la independencia se fue perdiendo en cierta medida el conocimiento de la religión ancestral pero quedó el espíritu. Quedó el empuje. Y en el caso de los mayas, por ejemplo, de hecho, conservaron el conocimiento a través de una institución fundamental que es el libro sagrado. Esto es algo formidable, algo que no hay manera de exagerar la importancia del concepto del libro sagrado para los anahuacas. Y el hecho de que los mayas lo mantengan hasta hoy y tengan un título que se llama de hecho el guardián del libro sagrado. Es uno de los más altos títulos de su sociedad. Te dice qué tan importante era para ellos no sólo el fenómeno mesiánico-milienarista que los movía sino la institucionalización de las doctrinas de los mensajes en un texto. Quiero decirte además ya que lo mencionaste que la cruz parlante no es que ni pensaban tampoco que la cruz hablara directamente. De hecho, hablaba a través de un oráculo. Un señor llamado Juan fue el primer oráculo después vinieron otros y demás. Hasta hoy se iba viendo el oráculo de la cruz parlante. No están esperando que un pedazo de madera hable porque no se trata de idolatría. No es que adoren directamente el pedazo de madera. Sino lo que eso significa. Lo que eso representa. Los mensajes se transmiten y se guardan en papeles y van conformando un libro que se llama El Santo Almazhan que quiere decir palabras de consejo y pues en teoría por lo menos hasta hoy eso es lo que guía a la sociedad maya aunque esta institución está en crisis. Está a punto de desaparecer si no se hace rápido lo que es necesario. Lo necesario para conservar esta institución es devolverles a los mayas sus textos sagrados. Sí, totalmente ahorita lo que estaba compartiendo también era el ciclo en el cual nos encontramos del ciclo profético maya. ¿Qué te parece si dedicamos porque ya se nos fue el tiempo pero dedicar un programa específico para profecías y ciclos como secuencia ¿no? de este. Creo que sí valdría la pena porque también para matizar muchas cuestiones que tienen que ver también con la calendárica que ya está próximo un evento importante al respecto y también pues viene muy bien porque si trabajas profecías trabajas calendario. Exactamente sí y vemos también el de equidad porque es la integración de todos los los mecanismos sociales ¿no? también que vemos Entonces te parece dejar el domingo que viene para esto es decir el tema sería el aspecto cíclico profético calendárico de los alzamientos enfocado digamos a los mayas que es lo que más claramente los han dejado sí ok va sí pues yo creo que sí sería interesante y justo para darle cauce entender si ya entendimos los conceptos de milenarismo y mesianismo ahora ya entender los aplicados en la sociedad y las referencias claro y también de las que estamos viviendo porque es un ciclo muy interesante el que nos está tocando vivir y también eso nos va a servir para contextualizar ya más aterrizados en la información que nos da forma y contenido en lo que estamos haciendo como difusión también hemos abordado como otros fenómenos conceptuales para entender ciertas herramientas y ahorita ya lo vamos a ir aterrizando ya más en físico por así decirlo en las prácticas sociales ajá muy bien bien pues sí yo creo que quedamos como con esa idea algún comentario que haya por ahí de la gente que nos está escuchando y bueno mandarle saludar a Poncho el Loco Martínez Mauro Oliver Jacqueline Delgado Daniela Palacios ahí en Cancún Abraham Estrada Shani Tram Adriana Felden Christ perdón Gonzalo Alba Mauida Danilo desde Chile Lucas Rodríguez Rebelte Juan Rodríguez Pavel Duarte desde Nicaragua Zenit Ram comenta si los primeros antropólogos fueron frailes como ustedes dicen entonces la antropología en su raíz es un acto de invasión esa es una buena pregunta mira la verdad es que las ciencias occidentales las ciencias humanas es decir antropología y todo lo que deriva de ella historiología lingüística etnología incluso la arqueología son hasta cierto punto invasivas la verdad es que se trata de la sociedad occidental estudiándose a sí misma o a otras sociedades sin embargo tenemos la experiencia por ejemplo de los chinos los japoneses los hindúes que en cuanto alcanzaron un cierto nivel de estabilidad económica generaron y están generando tremendas escuelas de investigación humana es decir la tendencia a investigar la realidad no es privativa de los cristianos por supuesto que si tú vas a investigar por ejemplo vas a investigar cómo vive cómo vive una especie en la naturaleza por mucho cuidado que tengas siempre va a haber una instrucción entonces hay que minimizar la instrucción para ver realmente lo que tú quieres observar y no simplemente un reflejo de lo que tú estás haciendo en el medio natural porque imagínate que hay una tribu de chimpancés y quieres estudiarla y llegas de manera tonta lo que haces es asustarlos entonces vas a reportar estos chimpancés corren a tal velocidad no, no es así tienes que minimizar el impacto por supuesto cuando llegaron los cristianos todavía no existían estas consideraciones ni existía la palabra antropología ni sabían que era que lo que estaban haciendo era un estudio de hecho la primera antropología que se dice que empezó con Saúl no tuvo de ninguna manera el objeto de estudiar al otro de manera abstracta sino más bien para ver sus debilidades y poderlo destruir ahí tú tienes la obra de Saúl que es tan monumental y sin embargo constantemente dice bueno tienes que aprender en qué creían cómo se movían cuáles son sus tradiciones para poder erradicarlas o tienes la obra de Adalcón que si ves que están diciendo tal rezo tal santo ojo porque ese rezo en realidad es para el dios tal así que hay que eliminar a esa gente luego hicieron antropología sin proponérselo es una antropología muy tosca pero muy eficiente también porque reportaron ellos hicieron los reportes de lo que había sin esos reportes no sabríamos prácticamente nada en la actualidad tendríamos solo la pura piedra y las piedras solas no te van a decir ni qué lengua se usaba ni cuáles eran los valores sutiles que no quedan reflejados en la piedra entonces mi respeto para digamos aquellos curas que en lugar de ponerse a destruir y ya empezaron a investigar la primera herramienta antropológica que usaron fue inventarios interrogatorios de hecho hay un que habla de eso y llegaron los cristianos y es puros cuestionarios y cuestionarios que hay que responder responder claro con eso la metrópolis administraba sus dominios no solo en América todos lados haciendo cuestionarios a la gente y como hacían esos interrogatorios por triplicado a veces por quintuplicado bueno pues se han conservado muchos y eso nos permite adentrarnos en la historia ahora a medida que las comunidades lo deseable lo ideal sería que las comunidades nativas desarrollaran evolucionaran en lugar de marginarse se integraran a los procesos sociales manteniendo su identidad y elevaran económicamente eso es fundamental en esa misma medida van a empezar a producir antropólogos sociólogos y demás para estudiarse a sí mismos y a los demás hay una antropología que todavía no se ha hecho es el estudio del mundo cristiano la civilización cristiana desde una óptica nativoamericana de alguna manera eso es lo que estamos tratando de hacer aquí exacto sí totalmente de hecho aquí les estamos presentando una imagen en donde están los diferentes tipos de fuentes fuente primaria fuente secundaria y terciaria esta es la base de lo que se habla aquí saber de dónde estamos obteniendo la información es bien importante y entender los procesos sociales como son como de dónde vienen y los sesgos también que puede llegar a tener pues un etnógrafo en sí lo que lo de los cuestionarios que mencionas pues es un trabajo de un etnólogo una etnografía y de observación obviamente también escribir las crónicas de lo que está pasando hicieron etnología en esa época etnología sin embargo la forma de hacerla era más bien era más general por eso se califica la antropología la antropología es algo muy específico actualmente se hace con otros principios más en que está mostrando vemos pues una fuente primaria con respecto a Mesoamérica obviamente es lo que ocurrió antes de los españoles así que pre cristiana o pre hispán pre cristiana sí y una fuente terciaria que es el estado actual de conocimiento dentro de las comunidades y demás en el medio tenemos un nexo que son las fuentes secundarias las fuentes secundarias se escribieron en el siglo XVI XVII no después las fuentes secundarias que son fundamentales para entender todo esto son reportes de buena fe es decir testigos oculares de los sucesos de los hechos que lo fueron escribiendo o incluso la mitad de la fuente secundaria fueron hechos por los propios nativos que escribieron libros ¿en qué se distingue una fuente de lo que no es fuente? bueno ya cuando un escritor un autor empezaba a interpretar a poner de su cosecha a tratar de entender ya eso ya no es fuente ya eso es opinión así que hay que distinguir las fuentes que son los reportes cálidos que vienen de testigos oculares de la interpretación que fue todo lo que se hizo después en la actualidad ya no se están generando fuentes mesoamericanas solo interpretaciones pero todavía quedan fuentes etnológicas útiles con mucho valor sin embargo deben tener en cuenta una cosa las fuentes terciarias es decir la tradición oral está sumamente contaminada por el cristianismo mucho más de lo que de lo que sospechamos ves y no solo por el cristianismo sino también por otras tradiciones que han llegado a Europa primero cristianismo de tipo católico después cristianismo de tipo protectante después marxismo después nueva era y ahora progresismo están muy mezclados de modo que de pronto encuentras en una comunidad que te están diciendo cosas a nombre de sus antepasados que en realidad no tienen que ver con el pasado sino con fenómenos modernos si tenés cuidado con esto si totalmente y bueno aquí tenemos por ejemplo unas fuentes de la divina trinidad en las fuentes de Anáhuac también para redondear con el tema que comenzamos algún día si todo este rollo que se ha formado en torno al concepto de edometeo y decenteo es un ejemplo es un ejemplo de lo que estamos mencionando justamente algo más John si también por acá Rey David también anda por acá este comenta por principio toda observación es una forma de invasión y por eso hay que cotejar este distintos tipos de entre distintos tipos de fuentes para permitir tener una interpretación más cercana a la realidad y este Zenit Ram comenta entonces antes de los frailes antropólogos en Anáhuac por ejemplo la piedra solar ya había incluido en sus contenidos el estudio de los ciclos de los movimientos o alzamientos socioreligiosos a ver si te refieres a la piedra de los soles ahí no está reflejado ningún alzamientos socioreligiosos en Anáhuac si están reflejados los ciclos en las fuentes primarias que son las anteriores a los españoles no hay antropología en el sentido digamos moderno de la palabra si hay investigación si hay estudio si hay estudio de la realidad pero si los nahuacas hicieron antropología eso se ha perdido lo que queda son simplemente datos contatación de datos ahora la antropología es la interpretación de los datos es tratar de encontrar la articulación entre ellos la lógica ubicarlos en el tiempo por ejemplo las fuentes te mencionan datos sobre la historia de Seacatopilzin que fue un profeta de Tula del siglo X de nuestra era datos dispersos al azar porque alguien estaba diciendo tal cosa y se acordó de una anécdota de Topilzin o porque pasó por acá y dejó un monumento datos al azar ahora cuando agarramos todos esos datos y los organizamos para tratar de entenderlos en la historia esto se hace un trabajo antropológico y de hecho arqueológico así que hay que distinguir no hay que aplicar las palabras al azar no a lo ligero los frailes cristianos que escribieron crónicas hicieron antropología involuntariamente no pretendían hacer por eso no tenían ningún problema en invadir en depredar en hacer lo que fuera necesario como les dije la hicieron justamente para poder invadir el medio porque no querían que sobrevivieran las religiones de América esto es un tema que da para más el estudio de las fuentes también es algo que debemos tocar en su momento porque es lo que distingue por ejemplo al movimiento torteca de movimientos de tradición en los movimientos de tradición las fuentes ni siquiera se concibe lo que es una fuente es simplemente repetir lo que me dijo el abuelito y ya no hay una herramienta para decir oye esto que te dijo es cierto o es falso esa herramienta es justamente el contenido de la antropología herramienta para entender los datos si exacto y creo que ha cambiado también de hace 10 años a la fecha que es como hemos estado más observando las dinámicas creo que también ya muchos grupos se han dado cuenta de la necesidad que representa pues hacerse de información de hecho apenas agarrar la información lo que me acaban de decir y eso también tiene que ver con el aumento de la educación en México también como quiera que sea poco a poco pero cada vez hay más gente con altos estudios y demás y este una persona que ha estudiado en una universidad no va a aceptar lo que le diga cualquiera así porque sí va a tratar de verificar y eso presiona al transmisor de la tradición al abuelito como le llames lo presiona dice oye te voy a estudiar un poco si he notado esto que estás diciendo por ejemplo los grupos que se reúnen en el Zócalo hace danza y demás todavía quedan algunos que son de la vieja guardia que nomás quieren dar saltos pero ya por ejemplo están estudiando la lengua incluso se está preocupando por a ver cómo es el estado original de la lengua en fin aumenta la cultura como quiera que sea poquito a poco pero aumenta y eso se refleja en estos estudios así es John y este bueno aquí tenemos también otra de Lucas Rodríguez pregunta este que qué visión a ver es que se me perdió cuál sería la visión de la iglesia tolteca ante las culturas de ante todas las culturas de México bueno a ver a ver la iglesia tolteca tiene una base histórica ok trata de conservar las fuentes y los datos que vienen de la historia pero además tiene un espíritu crítico el concepto que anima la iglesia tolteca es el de raíz y si quieres entender las raíces piensa en un árbol la raíz del árbol no es todo lo que ha producido el árbol sino es aquello que está vivo aquello que alimenta al árbol aquellas raíces y risoides y demás que ya no funcionan se pudren entonces son consumidas por el propio árbol es decir raíz de lo que funciona si encontramos en México antiguo una enseñanza o una práctica lo que tú quieras que no funciona para hoy ya es una parte de la raíz de lo que tratamos de conservar acuérdate que se trata de una sociedad humana con todas las complejidades y contradicciones de cualquier sociedad humana entonces no hay que idealizarla la iglesia torteca pretende ser la continuación de la iglesia que había en Anaboa antes que llegaron los españoles y la palabra torteca implica evolución cambio adaptación crecimiento conocimiento de manera que la iglesia torteca no es de tradición no es una tradición por supuesto que hay elementos tradicionales es como en el seno de una familia hay cosas que tú aprendiste de tus mayores por tradición y las conservas pues te parecen valiosos pero además de eso vas a estudiar a la escuela y además de eso te preparas y sales al mundo no te quedas únicamente al seno de la familia así que la iglesia torteca en realidad tiene una vocación de futuro no estamos para resucitar cadáveres no queremos que resuciten los antiguos no queremos que se sobrevivan las cosas útiles que nos dejaron queremos en primer lugar que no se pierdan que no se pierdan valores que se están perdiendo eso en primer lugar y después aplicar esos valores a la modernidad para resolver problemas mira lo que me anima a mí por lo menos dentro de la iglesia torteca es un espíritu práctico si me sirve qué bueno si no lo dejo de lado pero si si estamos enfrentando un montón de problemas en esta sociedad y encuentro un principio una enseñanza una forma de hacer las cosas un análisis del mundo que me funciona pues qué bueno adelante exacto y también hay un principio torteca que habla de ser hombres de experiencia bueno ser personas de experiencia propia entonces también pues no quedarnos en la teoría sino irnos también a lo práctico y pues a lo comunitario también es importante pero con bases también son tres aspectos uno es el conocimiento porque torteca es una persona culta así que si no sabes el tema es que no te interesa otro es la práctica y la práctica no tiene que ver con culturas en el sentido histórico en el sentido social la práctica es interna es lo que hacemos con nuestra propia conciencia y el tercer aspecto justamente de lo que mencionas es el lado social no quedarnos en esta práctica solitaria y egoísta de los de ciertos chamanes que no les importa la sociedad pero eso sí consume los productos de la sociedad no 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 queremos devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado y si es posible un poco más así que estos tres pilares animan a la iglesia torteca el conocimiento la práctica y la acción social y con todo tipo de culturas ¿no? también obviamente vamos a con todo lo que esté sobre todo hay una en algún momento se hablaba de la moralidad y de la ética torteca que creo que también en algún momento estaría bueno abordar ese tema ajá porque creo que también creo que va por ahí el enfoque de la de la pregunta y y es muy interesante la la propuesta que se tiene pues por mí ya eh ya no pasamos el tiempo de hecho sí ya nadie más John bueno todavía quedan pero este si ya nos pasamos el tiempo entonces este sí yo creo que ya las vamos para la semana que viene y así arrancamos porque va a ser continuación este quedamos en tocar específicamente la la guerra de casta de los movimientos mayas y sus aspectos proféticos ok e incluso vamos a sacar el libro el libro de profecía mayas y leer lo que directamente dije ándale sí yo creo que viene bien para para las fechas justamente y pues sí pues espero que les haya pues haya resultado interesante todo esto que compartimos el día de hoy igual hay comentarios pues los pueden dejar en el en donde se publican los los videos y estaremos ahí atentos a a a lo que nos comenten y pues vamos a seguir pues manteniendo ese tipo de de información pues compartiéndola y justamente para generar diálogo y demás pues bueno sería todo por hoy nos vemos nos vemos muchas gracias hasta luego